La Comisión Permanente del Congreso de la Unión Durante la instalación de dicho órgano, el senador Martí Bates fue elegido como vicepresidente de esta misma instancia, la cual estará integrada por 24 legisladores del Senado y la Cámara de Diputados. Sesión maratónica y acaloradas discusiones En vivo aprobación del Presupuesto de Egresos 2019 Al tomar posesión de la presidencia de esta comisión, el diputado Muñoz Ledo llamó a sesión para el próximo lunes 3 de enero. Gracias por ver el video.